¡Hey! ¿Qué tal amigos de YouTube? Sean bienvenidos a un nuevo video más de tu canal Slipotroid, tu mundo free APK. Y qué onda amigos, sean bienvenidos a un nuevo video más para tu dispositivo con Android. En esta ocasión les vengo a traer la apariencia del launcher de Android P. Así es Android P para que lo puedas tener en tu dispositivo con Android y lo puedas tener muy pero muy actualizado y al día. Así que bueno ya sabes como siempre el link de descarga estar acá abajo en la descripción de este video. Ya instalado este es el launcher como predeterminado. Como puedes ver tiene un estilo muy pero muy chido. La verdad que es muy elegante parecido a Android Oreo. Bueno como puedes ver si nosotros desplegamos de la izquierda hacia la parte de la derecha. Podemos ver esta barra donde nos muestra lo que es el clima. Una barra de búsqueda también de Google. Las noticias más relevantes de acuerdo a nuestra localidad o a nuestro país más que nada. Y como puedes ver este es el dock que nos incluye aquí también la barra de búsqueda directamente de Google. Para que puedan buscar cualquier cosa, cualquier imagen, cualquier video. Por acá podemos ver las carpetas que yo ya las tengo aquí. La verdad que se ve muy muy bien, muy elegante. Lo único malo de este launcher es que tiene muy pocas cosas amigos. Pero bueno, te tomemos en cuenta que pesa muy pero muy poco y es muy pero muy sencillo. Y a la vez le da un toque de elegancia a tu móvil que te va a encantar. Es un launcher muy fluido. Además de que tiene este estilo de Android P. Podemos ver acá las configuraciones. Vamos a irnos a las configuraciones. Como les digo son muy pocas. Por acá tenemos estas configuraciones, nuestras sugerencias de apps. Mostrar lo que es la barra. Por acá tenemos algunos temas que es el tema Dark. Y nosotros lo aplicamos. En lo personal este me gusta mucho. Creo que le da un aspecto bastante visual. Y le hace efecto de transparencia muy pero muy chulo a nuestro fondo de pantalla. Nuestro wallpaper que tenemos ahí. Y bueno pues es cosa de que a ustedes elijan el que más les guste. Vamos a quitarlo. Vea que en stock me gusta un poco más. Pero bueno esto va a depender de su gusto. Como puedes ver pues aquí podemos activar esta función para poner la fecha o no la fecha. Tenemos por acá forzar los iconos. Podemos esconder aplicaciones. La verdad amigos que este launcher está muy sencillo pero muy pero muy elegante. Así que nada amigos pues ya sabes como tener Android P en tu dispositivo con Android. Si te ha gustado el video no olvides darle like. Suscribirte al canal si aún no estás suscrito. Ya que seguiré subiendo juegos y aplicaciones para Android. Nos vemos en un próximo video. Chao. 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 Chao.